Muy buenas, Geray. Buenas tardes. ¿Esto qué es? Este es el pubis RSX Spiderman. Sí, ¿no? Spiderman. Ha venido, lo ha dejado aquí. Y se ha ido con sus talarañas. Vemos que es enorme, ¿verdad?, este buggy. Este buggy es de 12 voltios y como vemos es 4x4. Ahí vemos los motores en las ruedas delanteras. Las ruedas delanteras traseras no son iguales, en las traseras son un poco más gordas. Son más anchas, ¿verdad? Lo que es de tamaño, sí. Se nota aquí un poco que son más anchas. Supongo que imitando al buggy real. Hola, ¿tiene amortiguación el coche? Sí. No, no, espérate que se ha quedado. Sí. Pruébalo. ¿Y delante tiene? Delante no, atrás sí nada. Vale, perfecto. ¿Y sonidos tiene el coche? Sí. Bueno, vamos a mover un poco el panel. Se arranca en el stand. Aquí vemos que tiene también para ponerle un USB, que tiene para radio FM y que tiene también Bluetooth, ¿verdad? Sí, también. La B, esa. Ahora estaría en Bluetooth para buscar una emisora. Ahora sí va a dar una emisora. Así se busca. Está intentando señalizar alguna. ¿Qué más tiene? ¿Tiene luces? Sí. Ahí se ven las luces. Las ruedas son de goma. Bueno, vamos a mover un poco esto, Jaime. Vale. Bueno, aquí tenemos la palanca de cambio. Para llevarlo en modo manual. Para adelante y para atrás. También sale aquí la tortuguita, que es para cuando lo lleve el niño que vaya más lento. Velocidad más lenta. Y la velocidad más rápida, la libre. Vale. Aquí en el volante podemos ver... Tiene botones. La musiquilla y el plazo. Pues vemos, como ha dicho Jaime, el Bluetooth. Por ahí vemos también que se carga, ¿verdad? También se carga aquí. Aquí se puede poner el cablecillo que... Este cable que está aquí. El cablecillo que está aquí. Y se conecta a un móvil, ¿verdad? También. Aquí tenemos el interruptor que sale aquí de atrás, que va con pilas. Lleva aquí el interruptor este. Y aquí van las pilas. Perfecto. Esas luces son independientes, ¿vale? El cargador lo vemos aquí, que es un cargador de una amperiora, ¿verdad? Vamos a ver las letras. Aquí lo pone de 12 voltios y 1500 miliamperios. Me he equivocado. Eso significa que normalmente cargan más rápido que otros cargadores. Otros cargadores son de una amperiora. Este es de 1500 miliamperios. El tiempo de carga aproximadamente 8 horas, ¿no? 8 horas. Sí. ¿Vamos a ver cómo se empieza para el mando? Sí. Ahora, el coche cuando nos llega a casa viene con el mando este 2,4G y hay que sincronizarlo. Para sincronizarlo hay que seguir los siguientes pasos. Y hay que seguir estos pasos cada vez que se cambia el rato. Sí. Bueno, este botoncillo tenemos aquí arriba. Con el coche apagado. Ah, apagado el coche. Sí. Tenemos que tenerlo pulsado. Y cuando empiece esa luz a palpadar... Arranca. Arranca. Ya el coche estaría sincronizado. Ahora vamos aquí. Delantera y trasera. O sea, izquierda y derecha. Perdón. Vemos cómo se mueve y hacia delante y hacia atrás. Y marcha atrás. Vale. También tiene aquí la S que es para cambiar de velocidad. La S que vemos ahí. La primera velocidad, segunda velocidad y tercera velocidad. Y la P que es el botón. Y la P que es el botón de seguridad. O sea, que tú por mucho que le das al mando o le das al pedal, el coche no funciona. Ahora. La P es la parada de emergencia, ¿vale? Cuando se pulsa la P el coche se queda bloqueado. Una vez que quitamos la P ya el coche funciona de nuevo. Perfecto. Sirve para bloquear a distancia. Como vemos, el coche tiene potencia y corre bastante. Aquí se está moviendo sobre la arena. Y el coche puede, pues, con más... Según fabrica hasta 35 kilos. Pero puede con más de 35 kilos. Sí. Es 4x4 y está disponible en otros modelos. Pero está disponible el RSX2 de camuflaje con otros colores y con las mismas características. Vamos a probarlo. Ahora mismo, como vemos... Es 80 kilos. Como vemos, está llevando 80 kilos. O sea que son, son potentes. Pues listo. ¿Dónde se pueden comprar estos coches, Geray? Esto, en Indarchez.com. Sí, Álvaro. ¿Dónde se compra? En Indarchez. Pues listo. Si os gusta este tipo de vídeos, podéis suscribiros a nuestro canal. Muchísimas gracias. Un saludo desde Indarchez.com. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Pueblo de guia